bienvenidos amigos a una video información más de este canal vecino político hoy amigos esta nota que les voy a mostrar primero que nada va a ser sobre la reelección que podría haberse dado si AMLO volviera a competir en dos mil veinticuatro pues ya hay encuestas que se atrevieron a hacer esta pregunta para tener conocimiento de qué es lo que piensa la gente pues obviamente los conservadores no están a favor de la reelección y quizá muchos de los mexicanos tampoco pero esta encuesta deja un gran sabor de boca pues ahora en los resultados fueron estos a pesar de todo el golpeteo que le han dado al presidente Obrador por parte de lo de la oposición pues ha quedado claro que no le han bajado ni un solo gramo de de popularidad de hecho el cincuenta punto seis por ciento de los encuestados afirmó que si respaldaría la reelección del presidente para el dos mil veinticuatro imagínense para que pudiera quedarse hasta el dos mil treinta esto es solo una encuesta aclaro no vayan a pensar que ya estamos anunciando que se va a reelegir no es así es una encuesta cuarenta y seis punto seis por ciento dijo que no que no quisiera que se volviera a reelegir y el dos punto ocho por ciento de los encuestados señaló que no sabía si quería que se reeligiera pero ahorita les voy a mostrar este otro dato que es el que el que llama la atención por la aprobación que tiene el presidente por entidades siendo el estado de Guerrero en primer lugar con el ochenta punto nueve por ciento de mayor aprobación que tiene el presidente Tabasco con setenta y nueve punto ocho Chiapas setenta y ocho punto nueve Oaxaca setenta y siete punto cuatro Baja California setenta y dos Sinaloa setenta y así podemos ir viendo a cada estado hasta llegar a Querétaro Aguascalientes y Zacatecas siendo los últimos lugares y casualmente son los estados que están por debajo del cincuenta por ciento que tiene aprobación por el presidente cuarenta y ocho cuarenta y cuatro y treinta y uno por ciento así que imagínense veintinueve estados están arriba del cincuenta por ciento de aprobación que obtiene el presidente por eso es que no baja la popularidad y hay diversidad de gobiernos como pueden ver del movimiento ciudadano del PRI y del PAN principalmente así que ¿Por qué les menciono esto? Bueno porque esta encuesta obviamente no quiere la oposición que vean el grado de aprobación que tiene y Fernández Noroña aprovechó para darle una soberana paliza en el pleno a los panistas o paneaguados como le llama él se les fue con todo debido también a esta nueva organización que crearon junto con Claudio X González donde cambiaron únicamente de colores y pues lo pintaron de otra manera bonito pero pues Noroña les dijo que debería llamarse aquí en Twitter les dijo podridos pero en la tribuna les puso hundidos no unidos hundidos tras la presentación de esta nueva organización además de continuar siempre con el guión que beneficia a los a Estados Unidos y también se fue por la parte del militarismo hoy sí que les dio una cátedra a toda la oposición sobre todo a los panistas que han criticado duramente a la cuarta transformación sobre todo hasta por lo del Sedena Leaks y también que acusan al gobierno de tener una dictadura dictadura que como van a escuchar aquí pueden hacer decir tergiversar mentir y decir lo que quieran sin que nadie los acose los persigan los desaparezcan o los asesinen así de singular es esta dictadura que tiene impuesta al presidente López Obrador escúchese el sarcasmo pero vean nada más como les dio una paliza Fernández Noroña a todos los pañaguados hoy el doctor Noroña no iba a venir lo había dejado en casa pero la oposición siempre hipócrita siempre mentirosa siempre golpista sigue el guión de la embajada de Estados Unidos sí porque dice aquí el PRD que la antesala del militarismo es que van tomando cada vez más poder cada vez más presencia ignorancia monstruosa lean de historia ex compañeros y sepultureros del PRD cuando los militares llegan al poder cuando los militares llegan al poder es por un golpe de estado es por el uso de las armas en contra del gobierno legítimo el presidente Madero fue tirado por un golpe de estado que se complotó se fraguó en la embajada de Estados Unidos y le costó la vida al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez y se impuso Victoriano Huerta en Chile Pinochet llegó de la misma manera el admirado franco admirado por los pañaguados llegó también traicionando a la república y al gobierno civil no llega el militarismo a través de un gobierno que le va confiando responsabilidades y no llega rompiendo el orden constitucional que es lo que promueven desde la embajada de Estados Unidos y que la oposición ha venido apoyando esa es la verdad esa es la pura y absoluta verdad porque además aquí vienen a repetir el discurso que les hacen para justificar el tirar a un gobierno surgido del corazón del pueblo democrático con un 70 por ciento de respaldo popular yo vuelvo a preguntar si la oposición todo lo que sostiene en tribuna es verdad el pueblo por qué nos apoya porque nos respalda porque tiene no solamente un enorme respaldo al compañero presidente sino le profesa que es lo que más le arde a la derecha un profundo amor y reconocimiento y ese amor reconocimiento y confianza que hay al compañero presidente López Obrador se da por su tarea permanente de compromiso de entrega esto que vienen a decir que llegaron a los archivos de la secretaría de la defensa se les olvida el pequeño detalle pequeñísimo que también lo hicieron con el hermano país de colombia donde ganó gustavo petro con el hermano país de chile donde también surgió un hombre del corazón del pueblo que me parece que es medio tibión en sus posiciones ya vio que de nada le sirve que tomos el imperio no agradece debería haber eso la oposición y lo hizo también en Perú donde su presidente también surgió del corazón del pueblo son posiciones golpistas pero hoy en día tiene muy mala prensa un golpe de estado hoy en día tiene muy mala prensa que hagan un asesinato de un líder político y entonces hacen el loafer el golpe de estado en nombre de la ley acusan de vínculos con el narco acusan de corrupción ahora de dictadura una dictadura singular donde pueden decir lo que quieran donde pueden intrigar lo que gusten donde pueden mentir donde pueden tergiversar donde pueden publicar las peores intrigas patrañas mentiras y nadie los persigue nadie los acosa nadie les inventa delitos nadie los desaparece nadie los asesina como si lo han hecho sus gobiernos cuando tuvieron la enorme responsabilidad y el honor de servir a la patria y lo que hicieron fue traicionarla permanentemente vuelvo a recordar que quien bañó en sangre al país fue felipe del sagrado corazón de jesús calderón enojosa cuando usurpó la presidencia durante el gobierno usurpador de calderón los homicidios crecieron en 192.8 por ciento esa es una cifra dura y pura con carlos salinas 9.2 ya lo había dado yo en tribuna con cedillo 31.2 con fox 1.6 con peña 59 ya dije casi 193 con calderón y por más que les arda con el compañero presidente ha disminuido 10 por ciento son las cifras oficiales los datos duros ha disminuido el secuestro 81 por ciento ha disminuido el robo 23.4 por ciento y el robo en combustible 91.8 por ciento si mi casa entraron ahí los amantes de lo ajeno que seguro me los mandó la oposición están vinculados al crimen organizado están organizados con las pandillas con los maleantes es evidente que hacen todo para golpearnos pero miren miren como dice la canción como dice la canción el dinero no es la vida es tan sólo vanidad y sólo se llevaron vanidad no se llevaron nada aquí está mi integridad aquí está mi compromiso aquí está mi honestidad aquí está mi amor al pueblo así es que me hacen lo que el viento a juárez igualito échenme otro asalto por favor pero que manden unos asaltantes mejores porque había piezas de arte había libros eran paniaguados porque vieron los libros y corrieron dijeron de esos no quiero ni uno había muchos historias y aquí ahora había de movimiento paniaguado por eso no quisieron llevarse ni uno autos 43.1 menos por ciento feminicidio 51.7 por ciento menos o sea que el compañero presidente se levante todas las madrugadas y a las seis esté en su oficina tratando todos los días los temas de seguridad el comandante en jefe de las fuerzas armadas encabeza las reuniones de seguridad que también una si no sólo una civil sino una mujer es la jefa del secretario de la defensa y de la marina en temas de seguridad pública dos civiles encabezan esta tarea y dos civiles están entregando resultados falta falta para pacificar el país e hipócritamente vienen a decirnos aquí hipócritamente vienen a decirnos aquí que cuánto poder se le está dando al ejército pero si ustedes les dieron todo ese poder y hoy están haciendo otra vez tareas de paz que mucho les irritan porque ustedes hubieran querido que el aeropuerto en el lago de tezcoco hicieron las grandes compañías extranjeras y robaron al pueblo a más no poder se gastaron 65 mil millones de pesos sólo en las dos pistas del aeropuerto del lago de tezcoco que no se terminó nunca y el aeropuerto felipe ángeles completo costó poquito más costó poquito más les digo que brincan como chinicuiles en comal que no aguantan los argumentos pero los compañeros de la oposición sólo saben subir a leer el guión que les hacen en la embajada de eeuu y dicen que son patriotas y dicen que son comprometidos claro que lo traducen en español porque en inglés sería el colmo que lo vinieras a decir además que tú no lo podrías hacer porque no da para eso tu formación es increíble que un diputado de iztapalapa esté de tapete de la derecha eso es una vergüenza para el pueblo de iztapalapa es una traición enorme al pueblo es un timbre de profundo desprecio que siente el pueblo de iztapalapa por quienes están sirviendo el orador este yo les voy a pedir bastardos pues como lo vieron amigos noroña de nueva cuenta pues tuvo que ir a darle su dosis de estate quieto a toda la oposición que tanto que atacan al presidente en todos los ramos posibles fíjense un análisis rápido y toda la oposición critica el número de homicidios dolosos que es lo que el gobierno del presidente ha superado a los otros sexenios a los sexenios anteriores el de borolas calderón y al de peña nieto el cual eso nadie lo lo pone en duda de hecho el problema no está ahí si queremos ser personas que podemos ver el número sin analizarlo pues de verdad efectivamente coincidimos en que es el sexenio más violento pero no hay un análisis de profundidad porque porque sólo estamos viendo números los números son fríos y eso lo tenemos claro ahora ponerse a pensar en que efectivamente y no es justificar el número de homicidios dolosos que ha que ha habido en este sexenio para nada pero esto no se puede medir en base a cantidades porque en base a cantidades no se puede realizar un análisis el análisis viene a través de porcentajes y si vemos los números indican un incremento si en este sexenio aparentemente pero si analizamos cómo han venido siendo los resultados si analizamos los porcentajes podemos ver darnos cuenta que esto ya no tiene un incremento sino muy al contrario va para abajo y que genera esto verdaderamente se está viendo resultados todavía muy iniciales todavía no los resultados que se esperan pero ya tener un diez por ciento de decremento en homicidios dolosos y en violencia de verdad que esto amigos es para celebrar con el presidente que su estrategia de abrazos no balazos que tanto se han burlado realmente está funcionando y me queda claro porque créame que he recibido críticas por parte de de algunos pues yo digo que son chayoteros o o no lo sé pues yo digo que son antilopes porque critican de que hay aquí nadie va a dejar en duda de que es el sexenio más más violento en la historia de méxico claro pero si vemos que lópez obrador tiene un decremento del menos diez por ciento y que felipe calderón tuvo un incremento del ciento noventa y dos por ciento discúlpenme pero aquí en china en rusia y en cualquier parte del mundo la estrategia de lópez obrador está empezando a dar resultados van cuatro años y yo considero que todavía falta más para que se puedan dar resultados mucho más impresionantes pero estoy seguro de que se va a lograr porque es el camino correcto ya probamos y para todos esos que son antilopes ya probamos lo que hizo felipe calderón con la guerra con la violencia y que obtuvimos más guerra más violencia que es lo que hoy se está combatiendo aunque les duela a los a los opositores esa es la verdad así que cuando hablen de dictaduras tengan en cuenta de que en una dictadura tendrían miedo de hablar y tendrían miedo de comunicarse y tendrían miedo de ser perseguidos políticos y no estarían huyendo porque ya los hubieran agarrado antes por el delito más insignificante ni siquiera lo citarían a a una declaración como a ricky ricky canallín que enseguida se largó al extranjero o de cabeza de vaca que a dos días de terminar su fuero mejor se largó del del país y casualmente ningún panista sabe dónde se encuentra por dios antilopes tengan un poco de de vergüenza para criticar este gobierno que en sólo cuatro años que lleva ha hecho mucho más que en los ochenta que estuvo el PRI y el PAN en el poder amigos de vecino político esta era la información que quería mostrarles el día de hoy noroña como siempre una de las corcholatas ya anunciadas por el presidente qué bueno que se sume a los tres candidatos que vean el poder que tiene la 4T y que tiene con qué ganarle a la a la oposición rabiosa que que ahorita está que arde de coraje por todas las verdades que le gritó fernández noroña así que amigos los invito a suscribirse al canal les recuerdo activar la campanita si les gustó el vídeo compártanlo con sus amigos y regálenos su poderoso like también los invito al canal alterno politiquero noticias donde podrán también recibir información de de nuestro país por mi parte es todo es cuanto rato